La Fiscalía del Estado de Guerrero junto con la Guardia Nacional y la Policía del Estado localizaron una fosa clandestina en los bosques de la comunidad de El Espejo o Potrero, municipio de Taxco, donde encontraron el cuerpo de una persona de la que se presume podría ser el mayorista de plata desaparecido hace dos meses en Taxco. De acuerdo con información que se dio a conocer en las redes sociales y de algunos vecinos de la comunidad, quienes vieron el paso de la camioneta de la CEMEFU y de las autoridades de seguridad, la Fiscalía encontró el cuerpo por medio de una fotografía que tuvieron los policías detenidos la semana pasada cuando los elementos cavaron la fosa para hacer el entierro de la persona. Hasta el momento se desconocen mayores detalles del hallazgo y de la identidad del cadáver localizado en el Bosque del Espejo Potrero. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.